Bueno ya vamos mostrándole el canal de agua de la quebrada Aguarrus y su tanque de serenador Si lo voy a decir en Youtube, si lo voy a decir en el rango Hola, buen día Así está pues El canal de agua de la quebrada Aguarrus Ayer lo mostramos Antes de que empezara a llover y cuando comenzó la llovizna Que el tanque estaba prácticamente sin agua Con los lodos, los residuos livianos ahí Pero hoy ya vemos totalmente lleno de agua Y eso que ya la persona que trabaja aquí Limpiando las rejillas Ha logrado ya limpiar estas de acá Y está limpiando las del fondo Está quitando la obstrucción Vamos a ver como quedó El tanque de serenador De la quebrada Aguarrus Y los residuos livianos que pasan directamente al río Cañabaleo Ya el hombre ha movido Algunos residuos Y esto es lo que tenemos hoy Sábado 5 de octubre de 2024 Esto es lo que tenemos acá Después de la lluvia de la noche anterior El hombre trata de hacerlo lo máximo que pueda Pero pues Si no hacen el trabajo como lo plantea la comunidad De en época de verano Limpiar el tanque Poner una barrera aquí Y Dejarlo totalmente limpio Para evitar moscos y malos olores Eso no va a tener nunca una solución La idea es entonces eso Dejarlo limpio Y en época de invierno Colocarle una malla Allá En encima del muro Para proteger Que los residuos livianos no pasen al río Cañabaleo Pero tienen que Moverla cada que llueva Y se paren estos residuos allí Pues ubicarlos en ese carácter Para que el carácter los evacúe ¡Gracias! ¡Gracias!